¿Cómo va? ¡Excelente! ¿Y tú? ¡Excelente! 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 ¿Te gusta así el sol? ¿Más fuerte? ¡Sí! ¡Sí me encanta! ¿A ti? ¡No! ¡No! ¡Pero estoy negrito! ¡Ya no lo necesitas! ¡Ya no lo necesito! ¡Ya! ¡Ya terminó! ¡Gracias! ¿Qué dice ahí? Vive tu vida without, no es contigo. Live your life without fear. Vive tu vida sin miedo. Eso es. Let's make life limitless. Eso significa América primero. ¡Exactly! No está nerviosa ni nada. No está nerviosa. Si no es como más sonriente es. No vaya, nos vemos. ¿Listo? Sí. Ahí llegamos a tu puesto. Yo le dije, estás nerviosa. ¿Nerviosa? ¡Nerviosa! Le pregunté yo a ella. Fue una manera de molestarla contigo. O sea, de decir que ustedes dos... Y ella dijo, él está más nervioso que yo. Dijo ella. Ella te quiere, te quiere mucho. ¡Gracias! ¡Yeah, baby! ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo andas buscando, amor? Algo así o sin... ¿Cómo se dice este? Un zipper. Con cierre. Este es con cierre. Con cierre. O este es sin cierre. Eso es sin cierre. Si quieres te lo puedes medir. Ah, sí. ¿Sí? Sí. ¿Como te llamo? Alejandra. Mucho gusto. Tenemos unas amigas aquí. Estoy viendo cosas de salsa y todo eso. Sí, está bien en Nueva York. Eres 50 años. Sí. Eres 50 años. Eres 50 años. Eres 50 años. ¿Cómo? 50 años. ¿Cómo? Aquí, ¿dónde se rumbear? ¿En esta ciudad? ¿En el centro o...? No. Como... Por la circunvalar, pues hay muchos lugares donde tomar. Pero si usted quiere una fiesta, fiesta puede así amanecerse hasta las 6 de la mañana. ¿Qué clase me gustó? ¿Qué clase de fiesta? ¿Como crossover o electrónica o...? No sé. ¿Dónde hay música y donde hay mucha gente bailando con todo? Aunque acá en Pereira hay un lugar que también es muy curioso. Pero es que... ¿Qué pasa en Pereira? En Pereira solo dejan abiertos los lugares hasta las 3 de la mañana. Ah, ok. En Dos Quebradas hasta las 6. O sea, son amanecederos. Pues 3 está suficiente. No. Pues bueno, sí. ¿Qué tipo de música? De todo. ¿Te gusta bailar? ¿A mí? Todo. Sí, aquí se rumbea bueno, se vive bueno. La ciudad es pequeña, entonces tranquila. Sí. En cambio un Medellín, un Bogotá, pues son ciudades muy grandes. Sí. Donde la vida es más agitada. Sí. En cambio acá no es tan agitada, es más bien. Sí, eso me encanta. La... Como las... Como se siente la ciudad. Sí. Es más tranquilo. Pues muchas gracias. Dale amor con mucho gusto, lo que necesites, ya sabe dónde me encuentran. Acá estoy todos los días, a toda hora. ¿Cuánto más traza? 35. Como un cangurito plástico. No. No es muy mío. No es su estilo. Sí, mi estilo. Mucho gusto. Mucho gusto. Que estés muy bien. ¿Cómo te llamas tú? Alejandra. Alejandra. ¿Qué dije? Alejandra. Alejandra. Alejandra, ok. Ya sabe dónde me encuentras cuando necesite algo. Ok, perfecto. Yo siempre estoy aquí. Chao, te cuidas. Ya. Hola. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Qué quieres? Ah, para la escrita, ¿sí? ¿Viste? Un poco de minuto. Sí, algo muy blanco. ¿Y tú? Sí. Un poco de minuto. 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 Aquí también para eso. Lo antes y después. Lo estaba haciendo en la pared. Ah, sí. Conmigo. En otras manos. En otras manos. En otras manos. ¿Me va a gustar ese tuve ahí? No. Me va a gustar, porque veo que le está fijando, o sea, veo que le está viendo. Entonces, entre más leves es el decolorante y más le va a gestar el tuve a ver. Sí. Sí, está bien. ¿Tero lado? Sí, sí. Te va a levantar. Vale. ¿Como? ¿Cinco horas? ¿Cómo? Sí. ¿Cinco horas? No. ¿Y te arde? ¿Te ponía algo así en el aire? Un poquito. Es un poco sensible. ¿Te estás riendo? No. ¿Así no va a quedar? ¿No? ¿Ahora le haces el color? ¿Papá? ¿Papá? Sí. ¿Eso es patisitos? Sí, con los patisitos. Ah, de antes, ¿sí? Sí, de antes. Ah, eso es. Pensé que... Ah, ¿tengo gris o qué? Sí, pero le quedan de blanquitos. Ah, ok. ¿Y eso venía antes ahí? Sí, ok. Las manchas blanquitas así. Listo. Y para ti y para una propina. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Ok, en este caso. ¿Tomo? Sí. Sí. Ah, ok, listo. No, claro que sí. Si no vuelve, papi, tengo una miradita. Ah. No, no, gracias. Sí, nos vemos, ¿sí? Gracias. ¿El ejecutivo? Papi tortillas. ¿Cuánto sería? 8 mil. ¿Una edición de acaso? No. No, no hay. ¿No estás traiendo mercancía? No. Un amigo me recomendó. Pero... Pero... ¿Qué tiene? Salen... No hay muchas cosas. No, aquí hay muchos productos muy buenos. Ah, sí. Y además porque no ha llegado mucha mercancía. Llega por la noche. ¿Y café tiene? ¿El café? No. No hay café, no hay arroz, no hay aceite. Ay, no. No, es que no. Ok, pues muchas gracias. Bueno, ¿qué es? Ay, disculpe. ¿De dónde eres? Estados niños. ¿Estados? Pero no sé. Soy Marcos. Marcos, Francisco, un placer. Un placer, sí. ¿Y qué tal te ha parecido Colombia? Yo ni siquiera soy de acá tampoco. Ah, sí. Yo soy de Venezuela. Ah, ¿en serio? Sí. ¿Hace cuánto llegaste? Ah, hace siete años. Ah, bueno. Ok, entonces. ¿Pero dominas muy bien el español? ¿O es que eres hijo de padres latinos? No, no, sí, soy gringo. No, yo sé que eres gringo, pero... Me encanta visitar Colombia, es mi país favorito del mundo. ¿Tu país favorito? Ah, y estás acá tomando fotos y todo. ¿Conocen Venezuela? ¿Que conozcas Venezuela? No, algún día, sí, cuando comió así, no hay cosas. Entonces, saliste de Venezuela, sí. Sí, hace siete años. Sí, ok. Yo tengo la nacionalidad colombiana. Quisiera vivir en Estados Unidos, es mi sueño. Está bien. ¿Mucho gusto? Sí, sí. Sí. Busco un requinto. ¿Tienes requinto? Requinto. En el momento tengo estos que están acá de 280, pero si quieres uno especializado ya sería con un luthier, hay de 600 mil pesos. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 600 mil. ¿600 mil? Ah, ok. Porque ya son más especializados, de un luthier, que ya es un sonido diferente, maderas diferentes. Ah, ok. Cuando te quiero, pues, papá. Creo que ustedes afinados, yo no tengo nada afinado. Ah, sí. Pero este es el requinto. Este es, este es, este es Milenio y este es Negrón Español. Son dos marcas diferentes. Sí. Bueno. Ok, gracias por la... Por ahora, gracias. 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 Gracias.